¡Suscríbete al canal! 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 Vale, creo que ya sé Tengo que saltar ahí Cuidado Cuidado, Masi ¡No! ¡No, tío! O sea, es muy difícil pillar eso sin morirse O sea, sinceramente Es muy difícil pillar eso sin morirse Porque es que, claro, o sea Tú vienes por aquí, pillas el cofre Pero luego, para caerte del rollo de ese compicho Es que te la tienes que jugar muy mucho, ¿sabes? A ver, creo que era por aquí Sin caerme en esta zona Cuidado con las arañitas Vale, perfecto Cuidado que esta me mata Ahí está Ahora vengo por aquí ¡Nieh! Vale Cuidado ¡No! Vale, vale ¡Ahí! Vale, perfecto Ahí te he visto, compadero Vale, creo que estos peces revientan también Así que voy a ir con cuidado Dame una vida Dame una vida, Mike Vale, no me da vida esto, tío Voy a morir ¡No! Se me ha resbalado el personaje, tío Eso no vale, tío O sea Se me ha resbalado el maldito personaje, tío Hombre, lo bueno es que ya Más o menos me lo voy conociendo Y lo voy haciendo en plan Very fast, very furious Pero es que Con solo dos corazones, tío No sé qué voy a hacer con este tío O sea Es que es muy difícil ganar No quiero... Ahí, pilla la monedita Cuidado Cuidado, más y... Uy, casi me pilla la araña Vale Ahí que nos vamos Vale Gracias, primo Vale Vale Eso de ahí no lo pillo Pero mira, me da igual Voy a pillar estas cosas de aquí Cuidado Cuidado, más y... Pilla eso Vale, perfecto Este nivel me lo paso Vamos, como que me vamos así, eh Vale, con cuidado Con cuidado ¡Ay! ¡Uf! Vale, vale, vale Tío, voy con tensión, eh O sea Aquí no quiero liar Dios, y cómo... Vale, tengo que saltar al máximo, eh ¡Uf! ¡Perfecto! Vale, vale, vale Con cuidado A ver A ver, eh Hay tensión ¡No! Vale, perfecto Dios mío Dios mío Hay tensión ¡Toma en tu cabeza! Ahí está Uf Madre mía Este nivel es muy complicado, chicos A ver, creo que ahí No va a haber pincho Ese es el final Es el final ¡No! ¡No! ¡Uf! Vale, corazón, corazón, corazón Ahí está Me lo he pasado, eh Me lo he pasado Me lo he pasado ¡A tu casa! ¡Vamos! ¿Qué pasa, arañita? ¿Qué pasa, eh? Me he pasado un nivel, prima Lo siento, eh Me he alcanzado Me he alcanzado ¡Muam, muam, muam! ¡Wam! Y así es como se pasa un nivel O sea, es que Este más o menos Creo que estaba en un nivel normal Hemos tratado un poquito En pasárnoslo Pero A mí me ha molado ¿Qué quieres que te diga? O sea, veis que ya Aquí, por ejemplo Solo me quedaría por pasar un nivel El otro nivel era un poco cacoso Entonces He decidido no enseñarlo tampoco Porque Era muy easy Pero me quedaría uno por pasar, ¿vale? Que es que Seguramente me lo pase ahora Porque dice que este juego Es una maldita viciada Así que nada, platanitos Eh, de verdad Espero que tengas muchísimo Este vídeo, ¿vale? Espero que compres el juego Porque, de verdad Merece la pena Y ya sabéis que es un estudio independiente Que ha hecho el juego Que ha tardado dos años En hacer este juego Y no sé Yo creo que Merece la pena comprarlo Si tenéis dinero, claro Si no, pues Bueno Es lo que hay Así que nada Espero que tengas muchísimo Apoyar a los demás Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, platanitos Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!